La verdad es que yo también, al igual que mi compañera Adriana González Carrillo, considero que es sumamente urgente que tengamos un periodo extraordinario de sesiones. A mí me parece que hay temas contundentes que tienen que tomarse en cuenta y atenderse en ese periodo. Yo manifesté, por ejemplo, en algún momento que había un tema que se había quedado pendiente, entre otros, pero manifesté primero el tema de género, por ejemplo, a mí me parece que es un tema que se quedó fuera, que no había sido tocado el tema de las mujeres en la reforma política de este partido, de la paridad sustantiva, que fue un tema que tenía que haber sido abordado y no fue tocado ese tema, y es un tema en el que yo quiero insistir. Quiero decirles que a mí me interesaría que ese tema se abordara en la reforma política, por ejemplo, que yo sé que no está propuesto, estoy haciendo mi propuesta, estoy haciendo mi propuesta y estoy diciendo que es un tema que quedó ausente, estoy en mi derecho en la tribuna y estoy diciendo que a mí me parece que es un tema que no se atendió porque no se atendió. Y hoy hay un ofrecimiento, que lo veamos además dentro del COFIPE, pero yo sí quiero hacer mención que las mujeres seguimos ausentes de temas tan importantes. Por supuesto, temas como el lavado de dinero, porque por supuesto que a mí me preocupa que haya personas, como en el estado de Coahuila, que se estén enriqueciendo, como Vicente Chárez Yañez, por ejemplo, que se estén enriqueciendo, porque no está nuestra legislatura completa, son temas que tenemos que atender en el periodo extraordinario, de gente que se enriqueció, que hoy, bueno, después de ganar un sueldito, estar en el tercer nivel en Coahuila, muy cercano al profesor Humberto Moreira, muy cercano a él, y luego pues ya se hacen ricos, y esos temas no nos estamos atendiendo. Don Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿con qué objeto? Permítame un segundo, senador, así estamos nosotros. Con muchísimo gusto. Una moción de orden, presidente, pero con una pregunta. ¿Es este el espíritu con el que se van a construir los acuerdos, chicaneando el orden del día? ¿Es esta la sinceridad con la que el presidente convoca un periodo extraordinario? ¿Es esta la responsabilidad con la que los legisladores del PAN van a pedir después el consenso, cuando ni siquiera podemos, ni siquiera podemos respetar el orden del día? Esa es la pregunta a la mesa y le pido, se la formule a la bancada de Acción Nacional. Estamos vulgarmente violentando el orden del día con chicanas que realmente denigran nuestra función legislativa. Yo les rogaría a todos los legisladores, sin excepción, integrantes de esta honorable comisión permanente, permitan a esta presidencia continuar los trabajos, senadora. Se lo ruego de la manera más atenta. Con mucho gusto, señor presidente. Nada más quiero decir que me parece que la piel en esta mañana está muy sensible de mis compañeros, está muy, muy sensible. Simplemente quiero decir, y voy a terminar, no voy a hacer alusión más a ningún otro tema. Solamente quiero decir que la sesión pasada, presidente, para que no tocáramos temas, temas que a nosotros nos interesa tocar y que están inscritos en el orden del día, pues la bancada mayoritaria abandonó el recinto, entonces no podemos tocar estos temas. A mí me parece que si nos vamos a quejar y si nos vamos a llevar, como romper el quórum, como irnos, pues nos tenemos que aguantar porque el que se lleva se aguanta. A mí me parece que ese es un tema y además aquí, porque yo, aquí en la tribuna, aquí en la tribuna no nada más nosotros hablamos, me parece que alguien abrió fuego con el tema de las reinas de la primavera. Alguien abrió el tema aquí y alguien empezó a decir cosas, pues que tampoco eran nada agradables. Estábamos discutiendo de fondo y habíamos sido muy respetuosos porque el tema de fondo era que queríamos periodo extraordinario, sí o no. Así que hoy yo estoy manifestando también y quiero dejar muy claro que no estamos de acuerdo con que gentes como Vicente Chárez Yáñez se enriquezcan, compren propiedades con un sueldo de funcionarios de tercer nivel. Eso sí lo quiero expresar, lo quiero dejar muy claro. Pero tenemos un punto de acuerdo y como se agota el orden del día porque estiramos los temas, no hay otra opción, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Muchísimas gracias.